La institución educativa La Salle desde el año anterior viene desarrollando un proyecto que busca la defensa de la vida y el medio ambiente. Esta es la segunda cumbre infantil ambiental que se desarrolla, siempre buscando concientizar a la comunidad sobre la importancia de proteger nuestro planeta tierra. Realmente nos enorgullece ver como poco a poco hemos ido vinculando otras instituciones educativas, no solamente de nuestro municipio sino también de municipios vecinos que pertenecen a la región del Catatumbo como La Playa, como Ábrego, como Acarín, que realmente nos han respondido, nos han respaldado y el objetivo es que esta cumbre cada vez se haga más grande, que cada vez los niños y niñas de Colombia tomen conciencia y lleven este mensaje a la casa de que necesitamos todos cuidar nuestro medio ambiente. Este trabajo es de sensibilización, vamos a sensibilizar y estamos en esa tarea, de sensibilizar especialmente a todos los adultos, pero sin desconocer a las cabezas visibles de todos los organismos del medio ambiente, para que mañana o pasado mañana ubiquemos algunas estrategias que nos permitan ser más considerados con este medio ambiente. Yo lo llamo más responsables, con una gran responsabilidad social. Que cuidemos nuestra hermosa naturaleza, nuestra madre tierra, porque de ella es la que vivimos, de ella es la que estamos hoy vivos y que sea la voluntad de Dios que nos cambie ese corazón y que cuidemos a nuestra madre tierra. Que cuidemos el medio ambiente, que nuestra vida es nuestra madre naturaleza, que basta la tala de árboles y que cada uno aportemos nuestro granito de arena para salvar el planeta. El objetivo en la cumbre infantil es crear conciencia en todas las personas sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente y buscar siempre acciones que ayuden a protegerlo.